Hola, hola a todos, hola y bienvenidos a otro video, bienvenidos a mi canal, espero que todos estén bien hoy Hoy en este video voy a estar comiendo algo que he visto, that's like trending right now El chicharrón con el guacamole, iba inicialmente solo comer el chicharrón Pero alguien, una de mis compañeras de trabajo, me enseñó que está haciendo trend, comerse chicharrón con el guacamole Y me pareció interesante, entonces bueno decidí hacer el chicharrón con guacamole a ver cómo sabe So miren, compré este chicharrón, super super cal Miren el tamaño de esto, ya tiene guacamole porque lo hice para un thumbnail Miren que grande Miren este Super super grande No me lo voy a comer todo, obvio es mucho Y este es el que saqué para comérmelo Ya son las 10 y media de la noche, ya estoy lista para irme a dormir Ya me hice mi night routine, por eso ando con estos So, this is my late night snack Empezamos con el video, espero que lo disfruten y a ver de qué se trata esto Guacamole con chicharrón Este es el guacamole que tengo A ver otra vez Otra vez Bueno, después de ser sincera Prefiero el guacamole con chips y salsa Así como es guacamole con chips y salsa Este es lo más rico Este no sabe mal Creo que en los videos que ha visto es el chicharrón que tiene la carne So, tal vez con ese sabe mejor Yo compré este So, a mi no está mal No está así como que yo No está nada mal Pero sí Prefiero el guacamole como se come Con chips y salsa So, a mi no está mal Lo corte en pedacitos porque no me está gustando los sonidos que está haciendo Yo no soy muy fanática de los sonidos crunchy Entonces bueno, no me está gustando el sonido que está causando Yo dije tal vez con pedazos más chiquitos no se escucha muy duro y es igual A ver, uno más chiquito Ahora me dieron ganas de comer el chicharrón que viene con carne Ustedes saben es el largo También le dicen chicharrón He escuchado que le dicen chicharrón El que viene en el plato, la bandeja paisa, los colombianos, es un plato colombiano Tiene esa carne larga que le dicen chicharrón Chicharrón no Se me antojo comer ese con el guacamole No voy a comer mucho porque no me quiero llenar porque ya voy a dormir después de esto Voy a comer un poquito, un poquito más Y me voy a dormir Ya no quise comer con el chicharrón Voy a comer con los chips Pensé que estos iban a causar mucho más ASMR porque estos chips son súper súper thin Como si se ve delgaditos, delgaditos, miren Miren, se quiebra Con estos chips venían de guacamole Solo compré el guacamole para acompañarlo con el chicharrón Pero bueno Cochín, ahora sí, cómo se ve delgaditos, de huevo, etcétera Cochín, entonces Quien tengo que hacer Quien 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 bueno voy a seguir comiendo bueno uno más el último miren que delgadito se ve el último bueno voy a terminar de comer porque después de esto voy a ir a dormir y no me quiero llenar porque no me puedo dormir cuando estoy muy llena entonces me lo voy a terminar mañana me quedo mucho mucho chicharrón demasiado demasiado bueno chicos aquí tienen guacamole con chicharrón esta va más o menos más o menos lo prefiero con el chip 100% 100% pero a ver como quisiera probarlo como les dije con el otro chicharrón que tiene carne chicos espero que hayan disfrutado el video déjenme saber abajito en los comentarios como siempre déjenme saber cuánto tipo de videos les gustaría ver yo siempre trato de leer todos sus comentarios y trato de hacer lo que ustedes me piden entonces no se olviden de darle like comentar y suscribirse al canal que me ayuda mucho bueno nos vemos mañana en el otro video muchas gracias y bye